claro no hay problema y si te digo mañana te atreverías a venir o si te hace chi no 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 yo no tengo si te digo ahora te atreverías a venir o si te hacía chico claro que me atrevería y si te digo que entres en este momento marianita 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 es una chica hermosa eres más linda de lo que me imagina y que moderna mira tremendas piernas piernas hermana la cara de carloncho es increíble no puede con él sorprendido si está impactado está impactado tú que lo conoces que le quieres decir a tu jefe que mañana no salgo al aire yo no sé que carloncho con la autoridad que tiene su programa y en la radio podría atentar contra el trabajo de esta niña no tú 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 estás o sea digamos te gusta el chico no porque sea tu jefe no sino porque son amigos somos amigos somos amigos claro que sí en realidad es trabajo es chamba no me gusta su personalidad él es un capazo es el por tantos tiempos un dato número uno tengo un dato exacto además se dice aquí tengo un flash por tengo un flash 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 a tu estilo la de estilo sería flash 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 cuando un hombre y una mujer trabajan mucho tiempo juntos y se divierten y se ríen y se miran constantemente e intercambian información o también van a intercambiar otros roles tomás no siempre pasa perdóname tula porque yo a veces sí a veces no pero no hemos escuchado todavía tula a carloncho que le da la bienvenida a su compañera de trabajo aquí al sede boca de todos carloncho permíteme presentarte aquí en televisión a nivel nacional a marianita henri neida puedes entrar a sacar la silla verde en medio por favor pónchelo a henri beira para que el pueblo el país lo conozca en este país perú hombre fuerte valiente ahora sí chicas agarren el centro porque carloncho acá está marianita espinosa señor director ponche a marianita espinosa mientras yo la locuto por favor vanessa un pasito acostado mi amor tula un ratito también porque no es su momento chicas no 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 es el momento de marianita esa chica que ustedes ven allí es una hermosa mujer de 21 añitos estudiante de ingeniería ambiental además tiene estudios importantes ha estudiado locución ha estudiado actuación y tiene el privilegio de trabajar en el programa más escuchado de la radio a nivel nacional junto a su mentor a su sensei carloncho entonces suficiente marianita ya te presenté ahora tú podrías presentar públicamente a carloncho tú que lo conoces 3 2 1 comienza bueno presenta carloncho el capo de la radio más de 15 años haciendo locución en serio eres un excelente profesional toda la vida te admirado estoy feliz de cambiar a tu lado y eso es todo